Las 2 y 25 de la mañana y yo sigo jugando al Fortnite No sé lo que voy a pasar en el examen de mañana Esto me pasa por quedarme jugando a Fortnite la otra tarde y no estudiar, tío Soy retrasado Mañana al empezar las clases te quiero ver en mi despacho para discutir el castigo Hola chavales, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo No voy a gritar mucho porque ahora mismo detrás de esa pared están los profesores y no quiero que se enteren Son las 8 y 22 y ya debería estar en clase Hoy tengo un examen y lo que voy a hacer es dejaros un resumen de lo que hice a la tarde anterior Si queréis que vuelva a repetir esto y no estudiar para un examen y estar jugando a Fortnite Vamos a llegar a 10.000 likes Si queréis apoyarme en mi contenido, en mis locuras, no olvidéis utilizar el código XARTAMOSX No me voy a enrollar más y pasamos con el vídeo Sé perfectamente que mañana tengo un examen y no debería estar jugando a Fortnite y debería de estudiar Pero es que me da igual la vida, tío, es que me da igual Vamos a echarnos 27 partidas seguidas Mirad chicos, empiezo a jugar a las 9 y 57 Os voy a ir enseñando todas las horas para que me creáis Ahí está muerto, chavales, a tomar por culo Imagínate que esto es un profesor Pues a tomar por culo el profesor Hola, buenas tardes Otro profesor a tomar por culo Puto, este era el director del instituto Chavales, ya llevo una hora jugando y la verdad es que estoy reventadísimo Pero bueno, todo sea por no estudiar y quedarme aquí jugando un poquito Madre mía, Linebot Madre mía, Linebot Madre mía, chaval Y a tomar por culo otro profesor ¡Quieres! Muerto, chavales A tomar por culo otro profesor No me gustas, tío Chicos, ahora mismo son las 2 y 18 No sé si lo podéis ver, a ver si enfoca Lo estáis viendo, ¿no? Las 2 y 18 He apagado todas las luces Porque mis padres no se tienen que enterar de que estoy aquí Perdón por el resumen tan corto de las partidas Porque es que si no el vídeo quedaba muy aburrido Si ponían las partidas enteras Así que nos vamos a jugar la última sí o sí Y nos vamos a dormir ya Madre mía, chaval Madre mía, la que te acabo de pegar ¡Dios mío! ¡Qué puta madre, tío! ¡Me cago en la puta! Chicos, las 2 y 23 Me voy a ir ya a dormir Porque si no Sí que sí, mañana no me levanto Y me tengo que levantar a las 7 Así que a ver lo que pasa en el examen Espero no sacar muy mala nota Bueno, chicos Hasta aquí el resumen Ahora sí que sí, me levanto Voy a coger la mochila Y ya me voy pa'l insti Y ahora pues tendría el examen de informática, ¿vale? Nos vemos Acabo de salir del instituto Supongamos que he sacado bastante buena nota Eso espero porque yo creo que No me ha salido tan mal que yo esperaba Yo espero un 5 de 10, algo así Tampoco quiero sacar un 2 ni un 1 Porque si no, ahora sí que sí Mis padres me van a pegar de hostias Pero como panes Además yo ya he dicho a los profes Que no he estudiado nada Que me había quedado jugando al Fortnite Y su reacción ha sido en plan Niño, eres muy tonto Pero bueno, chicos Eso no es un examen No pasa nada Esto lo hago por vosotros No pasa nada Voy a venir mañana O sea que pasamos a la toma de mañana Vale, chicos Ya es el día siguiente Y hoy me tocaría recoger las notas del examen Son las 8 y 19 No sé si lo veréis Puto sol ¿Cómo pega las 8, tío? Mirad, aquí lo veis 8 y 20 Y yo entro ahora mismo Está sonando de hecho la música Voy a ir a ver el examen Y después ya No voy a grabar en clases Porque ya todos sabemos lo que pasa Recogeré el examen Y vamos a pasar por las 3 3 y media Nos vemos Pues nada, chicos Estaréis escuchando la música del instituto Y eso significa que hemos acabado Voy a ponerme por aquí Porque tampoco quiero que nadie me vea Y voy a reaccionar a mi nota El profesor siempre las notas Las pone en una aplicación Llamada Classroom de Google Entonces lo que voy a hacer Es entrar y ver mi nota Ojalá este Por favor, profesor ¡Publicala! Vale, sí, 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 sí Perfecto, chavales Esta, 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 esta Vale, chavales Estoy a un clic de cambiar la pantalla Para ver mi nota 3, 2, 1 Ya LOL Es que esto me pasa Esto me pasa por quedarme jugando a Fortnite La otra tarde y no estudiar, tío Soy retrasado No sé si No sé si lo podéis ver Pero he sacado un 0 de 10 Bueno, aquí pone 0 de 8 Porque el profesor lo cuenta sobre 8 Pero, pero es 0 de 10 Si no lo podéis ver aquí Vale, después pondré una captura Para que lo veáis Venga, la pongo por aquí 3, 2, 1 Realmente tenía pensado despedir el vídeo por aquí Pero ha surgido un pequeño imprevisto Y el director, el director del instituto donde yo voy Me ha enviado un correo Me voy a poner aquí Y os lo voy a dejar aquí El director nos pone Hola alumno Y mi nombre Todo normal Soy Y el nombre del director Que he censurado todo Para que no haya ningún tipo de problema Entre los profesores Directores y cosas así Porque Una vez ya me expulsaron Otra ya no Soy el director del IES Bla 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 Situado en Bla 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 Tú estás en el listado de alumnos inscritos a este centro Y el profesor de bla 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 Tampoco voy a decir de qué asignatura es el profesor Porque después vienen las quejas Me ha dicho que has sacado un 0 de 10 en el examen de hoy También me ha dicho la razón por la cual has sacado esa nota Mañana al empezar las clases Te quiero ver en mi despacho Para discutir el castigo Saludos cordiales Yo sinceramente Después de escuchar eso El culo El culo así de cerrado Es que no quiero otra vez ir al despacho del director Ya estuve allí una vez Y la verdad es que No me gustó nada Bueno chicos Habrá que afrontar las consecuencias De todas las locuras que yo hago en mi vida No olvidéis suscribiros con la campanita Súper importante la campanita No olvidéis si queréis apoyarme Utilizar el código XARTAMSX Y bueno chavales Yo he sido Horta Espero que os haya encantado el vídeo Aaaaaa Si llegamos a 10.000 likes Grabaré un vídeo Con el director en el instituto Para difunden Por atau no En que las or hips Indic vents En que las dos Unis Amazonas Para difunden No olvidéis Es que siempre Nos hay un día ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!